FUTBOLTON Pasando por una difícil situación Todas las academias de fútbol de Cundinamarca Unidas en FUTBOLTON Hola, soy Franco Armani Fernando Hernández de San Luis, Missouri Hola amigos, les habla Hugo Galeano Es jugador de la Selección Colombia Hola, mi nombre es Miguel Ángel Rico Y yo soy Julián Camilo Rico Hola amigos, les habla Tulio Guerrero Jugador de fútbol profesional Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Rafael Borré Jugador de River Plate de Argentina Hola, soy Rafael Borré Jugador de fútbol profesional Hola, les saluda Macalester Silva Jugador de Millonarios Quiero invitar a todo el departamento de Cundinamarca Aquí participemos en el FUTBOLTON de Cundinamarca El llamado también a las empresas privadas A las alcaldías, a las gobernaciones Padres de familias Para ayudar a todos nuestros profesores Preparadores y ayudantes Que están pasando un momento difícil en esta situación Los esperamos Este 4, 5 y 6 de junio No olviden que nuestros entrenadores También son parte de nuestra familia Esta es una campaña basada en fe Basada en la esperanza en Cristo Para ayudar a todos los profesores de fútbol base En el departamento Me uno a esta campaña El balón está en nuestras manos Un abrazo grande Dios los bendiga Espero contar con todos ustedes Un gran abrazo Cuídense y apoyennos ¡Chao! 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 ¡Chao!